Las compañías fabricantes de motos entienden a la perfección y además de un medio de transporte crean un estilo de vida. Para los amantes de la velocidad, la adrenalina y la aventura, acá presentamos las cinco mejores marcas de motocicletas del mundo. La marca japonesa Honda tiene apenas 33 años en el mercado, pero su impacto ha sido ampliamente sentido en la industria. Los motores están diseñados para alcanzar altos niveles de velocidad sin poner en riesgo la seguridad en motocicletas. Yamaha Motor es otra marca japonesa y una de las empresas con mayor trayectoria en la construcción y diseño de motocicletas. Yamaha fabrica desde instrumentos musicales hasta equipos electrónicos, pero las motos son sin duda uno de sus productos más populares. Sus modelos se distinguen por ser potentes, livianos, buscan atraer a pilotos novatos y a los apasionados por las carreras. Esta marca italiana diseña y fabrica ciclos de alta calidad. Con 89 años, ha madurado hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. Cuando se trata de carreras de motos, poseen un diseño exclusivo y seguro. Su control de válvulas único es el secreto de su alto rendimiento en las competiciones. Baviera Motorworks, mejor conocida como BMW, es una marca alemana fabricante de automóviles y motocicletas de lujo. Forma parte de una representación icónica por su historia versátil con motocicletas de alta tecnología en materia de equipamiento y seguridad. Sus motores utilizan una variedad de cilindraje para cada modelo de motocicleta. Harley-Davidson es una marca americana con 112 años de experiencia. Atravesó varios inconvenientes durante los primeros años, pero mejoró la calidad de sus motocicletas, enfocándose en un diseño de gran tamaño y mayor cilindaje. Esta empresa se caracteriza por fabricar productos pesados, pero de alta calidad. Además, le permite a sus compradores personalizar sus motos, creando artículos de lujo y exclusivos. Bajo este modelo, Harley-Davidson consiguió crear una comunidad leal de fans.